¡Ah! Te tocó comer. Es comida real, por ahí. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hola, Nevisers! ¿Cómo están? Soy Jimena Jiménez y el día de hoy vamos a ver una dinámica que se llama Comida Real vs Comida Falsa y el día de hoy tenemos aquí a mi amigo León Leiden que nos puede contar también un poco de ti. Gracias, gracias. Bueno, pues mi nombre es León, soy un morro que hace música. Básicamente pues hago música con cualquier cosa, con objetos, con la manzana, con la batidora, con la cuchara, con lo que sea y pues nada, también me gusta como que grabar con banda random del internet y así como que hago un poquito de todo. me gusta hacer rolitas, está chido. Bueno, pues vamos a empezar con la dinámica. Esto se trata de que va a haber una ruleta que va a elegir si León o yo tenemos que lamer, besar o comer el platillo que nos vaya a tocar. Van a haber dos platillos, el A y el B y entre nosotros vamos a tener que elegir cuál vamos a hacer. Nosotros lo elegimos. Entonces vamos a empezar con León. Vamos con el primer platillo, entonces lo pueden traer, por favor. Bueno, León, aquí ya tenemos los dos platillos. Vamos a ver qué va a decir la ruleta que tienes que hacer. Te tocó comer. Te puedes poner la venda. Pues a morder, ¿no? A ver qué trae. Ok. ¿Cuál platillo vas a elegir? ¿El A o el B? El... Ay, espérate. Eso solo me está felicitando de que la punta de la nariz. El moco. El moquito. El moquito. Ponte el moquito si quieres. No, ahí está. Ok. Ok. Vamos a escoger el platillo número A. ¿Número o letra? Letra, perdón. Letra A. ¿Ese es el A? Ok. Ah, mi nariz, güey. Ok. Me va a quedar la nariz así. Bien, baby. Listo. Aquí tienes el plato. Y lo tengo que morder, güey. Yo... Es que no lo... A ver. Mordida. Ahí. Ay, otra vez es puntita. Ya, ahí, ahí. Ok. Es comida real. Muchas gracias. No, pero piensa. O sea, ¿qué es? Ok. Es comida real. Hasta la puerta, baby. Ok. Ahora sí lo tienes que morder. Experimento la delicia del moquito. ¿Y ya directo le doy y llegué? Sí, dale si quieres. A ver. Ya, perdóname la pinza, güey. Si esa era la comida, pues la de madre es lo más falso del mundo. Esa es la comida, ¿verdad? Que me tengo que... Pues falso, ¿no? Diría yo. Pues sí. Esa era la comida real y yo probé la falsa. Pues claramente probé la falsa. Sí. ¿Quieres probar otra, eh? La verdad sí. A ver. Madre mía. Está buenísimo. Me he estado comiendo la nación por 24 horas. No tengo atención. Es dulce, para variar. No. Delicioso. 10 de 10. Ok. Ahora es tu turno ponerme a prueba mil. Entonces, vamos a ver qué dice la ruleta. Ok. Es morder, ¿no? Ay. Ay. Ahí está. Ahí está. Aquí está la pinza. Ok. Seguro, agarra en corto. Ahí está. Ok. Está lista. Yo elijo el platillo... A o B. A. A. La ña. Cámara. Ok. Vas a verlo. ¿Real o fake? Ay. La verdad, siento que tenía muy mala suene hoy. Entonces, voy a elegir fake. Se me está soltando. Ya. Quedó fake. Quedó fake. Mordida. Mordida. ¿Real o fake? Real rey. Ay, qué rico, qué rico. Pues muy bien. Es una bruja. Ah, ¿es fake? Es medio real. Debería. Ajá. Dos, tres real. No, güey. Tengo maquillaje. Yo también. Delicioso. No, güey. No, no, maquillaje. No, güey. No, güey. No, güey. Bueno, amigos. Ya regresamos de limpiarnos de todo el pastel. Entonces, le toca otra vez a León. Él elegir el plato. Y vamos a ver qué dice la problema. Pensar. Pensar. Creo que nunca he besado un platillo de comida. Oh, no comida. Ya, como sea. Nada más. Ya tardaste mucho. Ok. Bueno, la innovación es taparse la nariz con esta madre. Más o menos así. Ok. ¿Cuál quieres? ¿El A o el B? El B. Nadie escogió el B. Bésalo. Mi primer beso. ¿Es con comida o no comida? ¿Comida real o comida fake? Comida fake. Ok, pero lo voy a dar así y ya. Qué rico. Este... ¿Es real o no? No, super fake. Sí. Sí, ¿no? Mira que es real. No está. ¿Real o fake? No sé. Si tienes que ver fake, ¿puede ser así? Ve a tocarlo. Si es real, ¿no? No. Ah, bueno. No, no es real. Me doy un 7.5. Ok, amigos. Ahora vamos a vendernos los dos. Y cada quien va a tener un platillo distinto, pero con lo mismo. Nada más queremos saber a quién le va a tocar la comida o no comida. Entonces, primero vamos a echar un chin shampoo para ver quién elige el platillo primero. Chin shampoo. Chin shampoo. Yo te corto. No, yo te rompo. No, yo te rompo. Mis pestañas. Pero con toda mi nariz así. Sí, ya sé. Se me está sepando lo de la boca. Que pasen los platillos. Las dos. Las dos. No confia en nada. Yo lo puedo quitar, ya sé qué dice. O sea, es un papel de baño a huevo. Pero yo tengo el real, estoy casi seguro. No, yo no chupé esa madre. Me tocó el fake. Me tocó el fake. Te tocó el real. Me tocó el real, me tocó el real. No, esto sí no me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó. Bueno, Reesers, muchísimas gracias por haber visto este episodio. León, muchas gracias. Espero que te vaya muy bien en el futuro. Si tengas algo planeado, o ya lo tenías. No, pues, bueno, no necesito estar por aquí. Comí muy rico, la verdad. Y pues nada, la neta, estoy muy emocionado porque acaba de salir mi primer álbum de toda la vida. Se llama El morro que hace música. Es de las lonitas que seguro han visto por ahí por TikTok. Creo que trae cosas chidas, la neta, estoy muy contento. Y nada, se vienen cosas interesantes en lo que queda del año también. Muchas gracias a todos los Reesers. ¡Los Reesers! ¡Los Reesers! ¡Los amo! ¡Muchas gracias! Dejen en los comentarios a quién deberíamos de retar a la próxima en probar comida real o comida falsa. Aquí les dejamos nuestras cuentas por si nos quieren ir a seguir, igual que las de Rees. ¡Los queremos mucho! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!